La recuperación del Salvador en el año 2021 fue del 103%. En otras palabras, a diferencia del promedio mundial que apenas se recuperó, nos recuperamos el 100% más un 3% todavía adicional a lo que teníamos antes de la pandemia. Pero cuando estamos hablando de que El Salvador creció 103% en lugar de 4%, es obviamente por el trabajo que se ha estado haciendo.